Bueno, pues esto ya se veía venir y obviamente pues ya se estuvo manejando desde tiempo atrás, pero esto sería una mala noticia para Xochitl Galvez y para el mismo PRIAN, que podría caer hasta un tercer lugar y es que pues Marcelo Ebrard ya, pues por lo pronto, MC Movimiento Ciudadano le dice que sí podría darse esa posibilidad de que vaya Marcelo Ebrard con ellos a la grande, a la presidencia de la república. Vamos con la información porque definitivamente pues esto va a causar conmoción en la derecha en el PRIAN porque van a querer presionar cada vez más, cada vez más a Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado para que se olvide de esto, de lanzar a Marcelo y que incluso hasta, pero bueno, incluso hasta una de las propuestas que tienen ellos es de que Marcelo, si se lanza por MC, decline a favor de Xochitl Galvez, cosa que se ve difícil, pero bueno, esas son las ideas que tienen ellos, pero bueno, vamos con este asunto porque Dante Delgado, dirigente nacional de ese partido, MC Movimiento Ciudadano, dejó abierta la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea su candidato presidencial para el siguiente año y es que en entrevista en el marco de la reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, en la que se emitirá la convocatoria para todos los cargos de elección del partido, en los próximos comicios fue cuestionado, se le preguntó sobre la posibilidad de quebrar se registre como aspirante externo a dicha candidatura y él dijo, tenemos que aprobar las convocatorias y les vuelvo a decir y vean los documentos básicos, al menos 50% de las candidaturas de Movimiento Ciudadano en todos los niveles municipales, estatal y federal son provenientes de la ciudadanía, dice él. Pero bueno, agregó que deben tener un trabajo acreditado en diferentes disciplinas, incluso incluido el servicio público, sin embargo pidió esperar que se vote la convocatoria para las candidaturas en todo el país. Cuestionado sobre el conflicto con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y las aguas siguen agotadas, Dante Delgado rechazó que hayan estado turbulentes, según él. Pero bueno, dijo que han existido disensos, pero descartó una ruptura con Alfaro, con Movimiento Ciudadano. Pero siguen todavía los pleitos, nada más que pues obviamente no les conviene de que esto siga esto porque puede haber una fractura y sobre todo pues parte de que, aunque ya está, no, prácticamente está fracturado ese partido en ese sentido, en lo interno con Alfaro y todo esto, pero vamos a ver qué sucede y qué tanta posibilidad y qué tanta fuerza puede llegar a tener si Marcelo fuese. ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Les gustaría ver a Marcelo? ¿Creen que Marcelo vaya a tomar la decisión, que se vaya por ese camino de Movimiento Ciudadano? ¿Sigirá haciendo daño ahí en Morena? ¿Qué hará Marcelo? Bien, déjenos sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.